Allá por la época de antaño, en el barrio La Candelaria, vivía una señora que tenía una hija llamada Lucía. Ambas se dedicaban a la venta del carbón para poder sobrevivir. Lucía era una mujer muy guapa, pero anhelaba mucha riqueza, pero sin hacer esfuerzo alguno. Ella recibía cortejo de varios jóvenes, pero ninguno llenaba las expectativas, pues ella deseaba un hombre con suficiente riqueza que la llevara fuera de Guatemala. Un buen día, la joven se encontraba afuera de su vivienda alrededor de las 8 de la noche, cuando observó que al pie de la ceiba emanaba una llamita de varios colores. Ella recordó que donde aparecía una llamita podía haber dinero enterrado. Rápidamente tomó una destaca y la fue a clavar al pie del árbol. Sin embargo, no se dio cuenta que apareció un hombre, quien le dijo, yo soy el dueño de esa riqueza, pero te la puedo dar con gusto en este cántaro de barro. Lucía dijo, dime qué condiciones son para ver si acepto. El hombre le dijo, son fáciles. La primera, no debes abrir el cántaro de barro hasta Nochebuena. Dos, parte de dinero lo entregarás para que haga misas en mi honor, para así poder entrar al cielo. Además, parte de dinero lo usarás para repartirlo entre los pobres y el resto lo podrás disfrutar. Lucía aceptó el trato de aquel hombre y el dueño del dinero desapareció. La joven Lucía arrastró con mucha fuerza el cántaro de barro y se lo llevó a su cuarto. Lucía empezó a traicionar en los nervios, pues no veía que el tiempo pasaba. Y ya faltando una andilla de Nochebuena, Lucía le contó su secreto a su mamá. Ella le dijo que no tenía que haber aceptado, pues era dinero del más allá. Lucía abrió el cántaro, pero se dio cuenta que solo eran monedas de carbón. Ella en su desesperación dijo, no, el dinero debe estar enterrado al pie del árbol. Rápidamente tomó una pala y fue a escarbar, y encontró un esqueleto y un cántaro de barro, pero abrilo y encontró más monedas de carbón. Ella regresó tristemente a su cuarto, y ya en Nochebuena ambas madre e hijas rezaron. Sin embargo, a medianoche se le apareció el dueño de dinero a la joven. Él le dijo, Lucía, ¿qué has hecho? ¿Por qué me dijiste que había aceptado las condiciones? Ahora yo nunca podré entrar al cielo, pero tú jamás podrás tener riqueza alguna y vivirás pobremente durante tu vida. Cuentan los historiadores que la joven empezó a envejecer y siempre vivió del carbón por su castigo y su ambición, según cuentan los abuelos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!